Por más de una década, la Alianza Exploradora Intercadáctica, una iniciativa concebida en el año 2006 por una sociedad semi-autónoma de artistas sonoros experimentales, ha estado transmitiendo en distintas direcciones fuera de nuestra atmósfera terrestre, mensajes compuestos por piezas sonoras polifónicas con la perspectiva de que sean interceptados por algún tipo de vida inteligente al otro lado del universo, con el fin de establecer comunicación y obtener respuesta a una de las mayores incógnitas que nos entienden, conocer realmente si estamos solo sin el universo. Después de seis siglos de transmisiones sonoras, hoy, el 17 del mes 7 del año 2017, celebramos uno de los acontecimientos más importantes para el futuro de la humanidad, el descubrimiento de Travis, una estrella ultra fría a tan solo 40 años luz de distancia y que en su entorno se convirtan siete planetas de tamaño similares al de la Tierra, los cuales pudiesen albergar vida. Este acontecimiento marca un gran logro, puesto que aunque aún no hemos establecido comunicación, contesta una de esas interrogantes, y debido al deterioro acelerado de nuestro disruptio planetario, nos da la esperanza de que alguno de estos planetas pueda llegar a ser nuestro nuevo hogar. En este séptimo siglo, con la ayuda de nuevos tributantes de la flota estelar de la alianza, continuamos transmitiendo mensajes, y nos seguimos preguntando, ¿hay alguien más allá afuera?, ¿hay vida más allá de las estrellas?, ¿más allá de las galaxias?, si no estamos solos en este universo, queremos comunicarnos, continuemos alzando la vista, sigamos mirando más más allá de las estrellas, más allá de las galaxias, en algún lugar de este vasto firmamento, se encuentra la respuesta, miremos al Norte, y juremos lealtad a la Alianza Exploradora Intergaláctica. Gracias. 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 Gracias.